Música Que esto además lo relacionó esta persona, esta vaca sagrada con las lunas rojas, claro Por eso todo el mundo lo entendió bien, que había dicho que el señor viene en septiembre Porque está relacionándolo todo, él en su mensaje, allí en su iglesia, en su congregación o en ese hotel Donde se congregan, él lo relacionó todos esos elementos juntos y la gente lo entendió bien, claramente No vengan ahora a decir que no, a tapar el sol con un dedo, no todos son borregos No, porque desde hace tiempo nos dimos cuenta que tienen rabo de paja Así que, ¿quién la va a tocar? ¿Quién va a tocar esa trompeta de la fiesta judía? El señor está celebrando fiestas judías, madre mía Pero si el señor abolió todo eso ¿Eh? Ahora vienen con esta, ¿a quién están leyendo? ¿Qué libros están leyendo? Esta trompeta, ¿de dónde se saca esto? Pero Dios mío, si el señor destruyó el templo con todo lo que eso implicaba No quedará piedra sobre piedra Cuando el señor derribó el templo, derribó las fiestas judías, a ver si lo entienden Derribó todo para la iglesia Nada del Antiguo Testamento, sino la Torah La Torah sí, la ley sí, el sermón del monte, como siempre decimos Claro, estos no predican el sermón del monte Sí, que se pongan a los hermanos a hablarles del sermón del monte A ver cuántos quedan Sí, que le diga a las hermanitas que no entran si vienen en pantalones ¿Eh? Como en una oportunidad Y se lo dijimos Y Pablo aquí Pablo aquí, repetimos y regreso Pablo aquí, él mismo dice que está esperando esa venida Y sin embargo, en ningún lado del apóstol Pablo Habla de fiestas judías No hace referencia a tener en cuenta Alguna fiesta judía ¿Por qué? Porque para Pablo, el Antiguo Testamento El pacto, todo se había cumplido en la persona de Jesús Y él en Colosenses habla de que ya no hay que guardar Luna nueva, ni luna vieja, ni fiestas, ni nada Lo dice de manera clara ¿Cómo es que este señor viene a sacar las fiestas ahora? Porque está leyendo libros Claro, está leyendo libros de por aquí, de por allá Y como esto de las fiestas judías resulta como algo novedoso, nuevo Pues nada, se lanza de cabeza ¿Por qué? Para seguir creando expectativa ¿Eh? Para seguir Y el templo mismo, más tarde va a ser destruido Y que implicaba esa destrucción del templo Implicaba que todo, todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento Quedaba ya cumplido Cumplido Estaba cumplido Completamente No es circunciso ni incircunciso Entonces no tiene sentido Interpretar las trompetas A la luz de las fiestas judías Y este señor Quiero decir otra cosa Que no se preocupe Que no va a perder Este señor no va a perder Ni visitantes, ni miembros Al contrario Le van a aumentar Se le van a duplicar Si antes le asistían En un solo mensaje 5.000 Que prepare el local para 10.000 Porque ahora le van a seguir más Claro La gente es así Que no piense que va a perder prestigio Como dice él Que va a perder miembros o visitantes Y que se va a desprestigiar No, al contrario En estos casos es así El prestigio aumenta El número de seguidores aumenta Si, si, es así Siempre es así Es ley de vida además Es ley de vida Entonces lamentarán Bueno, lo que venimos diciendo Lamentarán todas las tribus de la tierra Todas Todas ¿Por qué? Porque es una avenida visible Todo el mundo lo verá Como el señor Dijo tantas y tantas veces Y verán al hijo del hombre Viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria ¿Eh? ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice? Y Enviará sus ángeles Con gran voz ¿Eh? Con gran voz de que Otra vez lo mismo Trompeta Esto no es una fiesta judía Los ateos Los agnósticos Los incrédulos Los pecadores No son los que nos pueden engañar Este versículo No se refiere a eso Ni a ellos Se refiere a nosotros Los que decimos Que venimos en el nombre del señor Que somos llamados Y escogidos Elegidos Que hemos pasado Por un seminario Somos nosotros Los que podemos engañar Manipular Torcer Y no se entera nadie No se da cuenta nadie Las ovejitas No pueden darse cuenta Si no hay alguien Que se los dice Así que Tienen Lee la Biblia La Biblia Texto por texto Versículo por versículo Créela tal cual está Créela tal cual está No te dejes llevar Por tantas personas Que hablan de la venida Del señor Tenemos que hablar Más de otra cosa Es del sermón del monte La santidad Y la persona de Jesús La persona de Jesús Y vivirla Y vivirla Y apartarse del mundo Eso es lo primero Lo primero es eso Después se habla un poquito De la guerra espiritual Que sí que tenemos Sí, sí Estoy haciendo un comentario Acerca del último versículo Que leímos Segunda de Pedro Dos El versículo uno y dos Muchos seguirán sus disoluciones Claro, predicando así Los hermanitos Que muchos de ellos Tienen que vencer Tentaciones diarias Hoy en día Es muy difícil Pues si tú les Si tú les dices Todas estas cosas así Ellos Ellos empiezan a aflojarse Eso no ocurre en un día Ni en una semana Ni en un mes Poco a poco Y a lo largo De un par de años Han caído Y se pierden Sí, sí, sí Aflojando Se van aflojando Sí, sí Eso está en Mateo 7 Eso está en Mateo 7 Ah, no Y 6 No lo has leído Mateo 6 Bueno, lo leemos A ver, eso es aflojar De aflojar Aflojar la moral La estás aflojando Diciendo todas esas cosas Bueno, Mateo 5 Porque este tema Empieza en Mateo 5 Y termina en el 7 Pero vamos a leer de una vez El versículo 19 Entramos de cabeza En el versículo 19 Mateo 5 Que dice De manera que cualquiera Que quebrante Uno de estos Mandamientos Muy pequeños Y así enseña a los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino de los cielos Más cualquiera Que Que dice aquí Que los enseñe No Que los haga Primero hay que hacerlo Amigo Entonces podrá juzgar Esa historia de que no No se puede juzgar En la iglesia Es para manipularles Para que no hablen Para que no murmuren La iglesia Los hermanitos Tienen que hacer Juicio de valor Juicio de valor Tienen que discernir Lo que está bien De lo que está mal Aunque los líderes Digamos que eso es murmuración No, eso no es murmuración Esta persona está diciendo Algo De manera objetiva Que es verdad Pues hay que arreglarlo Hay que solucionarlo Porque es un juicio De valor Lo que no se puede Es estar Calumniando Y además El juicio De ese juicio En la iglesia Hay de hacerlo Una persona competente Claro que si el pastor Tiene rabo de paja El mismo dirá No, aquí no se puede hacer nada Amor, amor, amor No, no, no hablen No juzguen Claro, él tiene rabo de paja También le interesa No, que la cosa Se mantenga mal En pecado Porque él vive en pecado También Algún tipo de pecado Pero si él es santo Él no lo va a permitir Él va a juzgarlo ¿Sabes? Él va a juzgarlo Entonces dice aquí Más cualquiera que los haga Los haga primero Y los enseñe Enseñarlos después Tiene que enseñarlos Debe enseñarlos Si no quiere entrar Medio quemándose Quemado O Condenado Condenado al lago de fuego Este será llamado Grande En el reino de los cielos Les explico esto De manera que cualquiera Que quebrante ¿Saben qué palabra es esa? En el original griego Es una palabra Que se los Bueno, de paso Dicho sea de paso Que el pastor de vuestra iglesia Lo enseñe Con honestidad Porque si va Si no es honesto amigo Bueno Que lo deje así Esa palabra En el original Significa debilitar Si, debilitar Una cosa que se debilita Una cosa que se Que se viene a menos Sin desaparecer No significa Extinción Vamos a ver Vamos a ver No confundamos No significa Destruir No, eso no significa Ni extinguir Ni desaparecer Significa Debilitar Una cosa Se deja Se deja donde está Pero se debilita Para que Bueno Nadie se dé cuenta Bien Yo uso Una 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 Un ejemplo Una analogía Para explicar Lo que aquí Se está diciendo Cuando se afloja Es lo mismo Que cuando se afloja Se debilita La tuerca De la De las tuercas De la rueda De un coche De un carro Lleva cinco tuercas Cada rueda Esas tuercas Sujetan la rueda Al eje Para que no se salga Y el carro Al coche Puede rodar Tranquilamente Pero se puede Debilitar Aflojar Sin quitarla Una de esas tuercas Se puede O dos de esas tuercas Se pueden aflojar Y debilitar Y se dejan allí Y se dejan allí Eso es lo que se está Diciendo aquí Por eso el Señor En el versículo anterior Dice Ni una jota Ni una tilde Nada Va a pasar Nada Y Estos creyentes Como ya He puesto el ejemplo Van debilitando Aflojando Libro de la vida Va a cualquiera Muere en pecado Un tatuaje Va a no pasa nada Tú eres salvo Salvo siempre salvo El otro Esto Aquello Va a no pasa nada El adulterio Va a tú pide perdón Y ya está Que se sienta Con el papa Del Vaticano Que es pedófilo Protegía la pedofilia Pero él se sienta allí Amigablemente Y dice que es un hombre De gran moral Va a no pasa nada Tampoco Van debilitando Si Van debilitando Una y otra vez Tatuaje Libro de la vida Hebreos 6 Y todo eso Amigo Esos son hombres de Dios Si Ese es un Miquel Claro Ese es un Amos Un Elías No veas El líder Que yo tengo Amigo Eso no es Y aquí el Señor Lo dice Cualquiera que debilite Es pequeño Si Pero no hemos terminado Que sigue diciendo Este pasaje Que sigue diciendo Porque os digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los Escribas y fariseos Bueno Entran quemándose No Ni siquiera eso No entraréis en el reino De los cielos Porque los fariseos Y los escribas Conocían muy bien La ley de Dios Conocían muy bien La ley de Dios Toda Pero no la cumplían La ley moral No la cumplían Cumplían el resto Los ritos Los ritos Las ceremonias La tradición La tradición Que la Biblia Cuando habla de legalismo Habla de la tradición Como una cuestión legalista No de la ley moral de Dios Que es lo que les gusta A estos Enseguida dice Este de los pantalones femeninos Por allá Por Centroamérica Dice Son legalistas Usted no sabe Cómo se maneja Esa palabra en la Biblia No sabe Que el vocablo Legalista Y legalismo Se refiere a la tradición De los judíos La ley que ellos Se habían inventado No está hablándose Del sabat Con ese término De legalismo No está hablándose En la Biblia De la ley santa De Dios Ese vocablo Legalismo Se usa Para hablar De la tradición Que se inventaron Los judíos En aquel momento Esa es otra Otra manipulación Que hacen Para mantenerse Donde están Y engañar a los hermanos Que se van a ir al infierno Si ustedes no los corrigen Bueno Si vuestra justicia No fuere mayor No entran tampoco Hay salvación por obras No necesariamente No precisamente así Sino que has de vivir En la ley de Dios Como hacen O hacían Los menonitas Sí Ve Que vayan Estas vacas sagradas A predicar Y a decir Las tonterías Que dicen en los púlpitos Que vayan a decirlo A un púlpito Menonita Que vayan Los bajan rápido Los bajan rápido ¿Por qué? Porque ellos están metidos En la persona de Jesús Todo lo que enseñaron De Jesús Todo lo que Jesús enseñó Y en el sermón del monte En esto que estamos viendo Precisamente ¿Cómo termina el sermón del monte? Mateo 7 Mateo 7 Nunca os conocí Mírese El que quiera El que quiera Que nosotros Aquí no estamos ganándonos Nada El vídeo que tenemos De Mateo 7 23 Apartaos de mí Hacedores sin ley Ese es el original Griego Hacedores sin ley Y así Lo traducen hoy en día Algunos ya Algunas Biblias Ya tienen esa expresión Hacedores sin ley O sin Torah Si quieren Si lo prefieren Eso es Por eso La advertencia Del apóstol Pedro Esto es Y esta gente Va aflojando Aflojando los mandamientos Ya No pasa nada Tranquilo No Esto Los otros Tranquilo Somos predestinados Lo que dijo Calvino Si Pues te vas con Calvino No sé para dónde Bueno Eso Es así Y eso es lo que dice La Biblia aquí Y no vamos a quedarnos Más tiempo en estos versículos Porque Los estamos viendo De paso De paso Tenemos que regresar A Mateo 24 Y Lucas 21 Así que Estas vacas sagradas Haciendo lo que hacen ¿No? Haciendo Diciendo lo que dicen Tergir Versando la palabra de Dios Y restando la importancia A hechos Y situaciones morales Situaciones morales Son de carácter ético Moral Eso que tienen que ver Con la santidad Como esto De los pantalones Ceñidos Al cuerpo En la mujer Tanto como en el hombre ¿No? Se le agradece A las hermanitas Que por favor Vengan bien vestidas Pues eso dicho así Eso dicho así Amigo No No Lo que causa es risa Un hombre con testosterona No habla de esa manera Ese no es Elía Ese no es Daniel Ni sus amigos Diciendo esas cositas así Lo que están es aflujando No quitan la ley Claro que no No la quitan Como no quita Quita esta persona La tuerca De la rueda Del carro Del coche No, no la quita Pero la debilita Va debilitando las leyes Y el señor lo dijo Esto que parece muy pequeño Una jota Una tilde Estos mandamientos Que parecen sin importancia Sin importancia Sin importancia Esto El que no lo haga Y lo enseñe Si entra Entra quemado Y si no No entrará en el reino Lo dice Lo dice Y lo leímos ¿No? O lo leemos ahora Lo leemos ahora Porque os digo Que si vuestra justicia Emplea la palabra justicia ¿Por qué? Porque ese vocalo Se refiere a la ley Restablecida en el corazón Del hombre Cuando cree Cuando el Espíritu Santo Viene a morar en él Esa ley es restablecida La que se quebrantó En el Edén Por eso se dice En el libro de Efesios Capítulo 4 Que el hombre El convertido El cristiano Está hecho conforme ¿A qué? A la justicia Y a la verdad Tiene que revestirse De justicia Y de la verdad Lo dice dos o tres veces En el capítulo 4 Leganlo Porque es eso Lo que se perdió En el Edén Y eso fue lo que vino A restablecer Y restaurar el Señor Y aquí lo está diciendo ¿Eh? Si vuestra justicia La que se perdió Y la que está registrada En el libro La encontramos En el Antiguo Testamento La ley moral Si no vives De acuerdo a esa justicia No entras Y por eso Tenemos Mateo 7 23 Nos conocí Hacedores sin ley Hacedores sin ley Es lo que dice Es lo que dice el griego Y en los otros manuscritos Se emplea la palabra Injusticia Porque se refiere a eso Una maldad Pero una maldad Que se sale De la ley No es una maldad Cualquiera Es una molla específica Y lo dice No entras Y eso está dicho No para los fariseos Los fariseos Son pues Todos ellos Como el ejemplo De lo que no debe ser Un ejemplo De lo que no debe ser En la iglesia Pero no Van aflojando Van debilitando Ah Eso es muy pequeño Esto Este tema No Esto de los pantalones No importa Viene casi desnuda No pasa nada El señor que se la trague El señor que aguante Sí Con el látigo Entró en el templo Ay Violencia Violencia Sí Bueno Dile al señor Que es violento Y que vendrá Con la espada En la mano Ay Espada Violencia Gandhi Amor Vengan todos Ecumenismo Sí Dale tú Diez Doce años más A esta vaca sagrada Y ya verás Como va felicitando Al papa No el que tenemos Aquí en América Sino el papa Que está en el Vaticano Lo felicitará Ya Ya va felicitando Se muere por Calvino Claro Para que Otros también le feliciten Bueno Tenemos que regresar Porque nos hemos Ido Muy lejos De Mateo 24 Bueno Todo esto hay que decirlo Porque Lo que vamos diciendo De Mateo O en Mateo En 24 Hay que demostrarlo Con otros pasajes Versículos De la Biblia Por cierto No se dice verso Porque La Biblia No tiene versos No son poemas Esto no es poesía Como les gustaría Que Jesús viniera Con un ramo de flores Cuando vengan Su segunda venida Sí Les gustaría Que el Señor En lugar de haber entrado Con el látigo en la mano En el templo de Jerusalén Hubiese entrado Con un ramo de flores Así lo están poniendo Estas vacas sagradas Como siempre Se ha puesto Al Señor Que es todo Un varón de Dios Muy fuerte Con un carácter Muy firme Nadie se sostiene Delante de él Bueno Pues Tenemos que Tenemos que regresar A Mateo 24 Y nos tocaría allí Hablar En Mateo 24 Ahora En Mateo 24 Nos tocaría hablar O leer el versículo Que dice Lo siguiente Por tanto Cuando veáis En el lugar santo La abominación desoladora Entonces Esto lo vamos a dejar Para el final O para otro vídeo Si no Si no Si no tenemos tiempo aquí Porque nos gustaría ver Cuáles sí son las señales De las que Jesús habló Por lo menos algunas ¿No? Ya que hemos hablado De las que Y eso no significa Que no debemos Estar pendientes De 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 los sucesos De nuestra sociedad O de O de la venida Del Señor O del libro De Apocalipsis Porque sí Si tenemos que estar Pendientes De eso Pero veremos Cómo Porque el equilibrio Se ha perdido Se ha perdido Muy bien En el evangelio de Mateo Releo de nuevo Otra vez el versículo 6 Y dice Y oiréis de guerras Y rumores de guerras Mirad Que no os turbéis Porque es necesario Que todas estas cosas Acontezcan Pero Aún No es el fin No es El Señor lo dijo Esto de las guerras El Señor lo dijo No es el fin Ah Es el fin Lo que sigue No Tampoco es Lo que sigue Es el fin Pero quedándonos aquí Porque el Señor No quiere que sigamos A estas personas Que dicen El tiempo está cerca La venida es inminente ¿Por qué? Está dicho aquí Y como leímos En Lucas Porque el fin El fin No está cerca Porque eso de las guerras Rumores de guerras Etcétera No son las señales No son las señales Del fin Es por eso Es por eso Que el Señor No quiere que sigamos A esas personas Que de manera ligera Sin hacer un exégesis Desde el original Como decimos En el video anterior Desde el original Griego Y hebreo Como un verdadero Filólogo griego No lo hacen No hacen exégesis Desde allí Y el que no lo haga Pues se pierde Como estas personas Entonces el Señor No desea No quiere que sigamos A estas personas Que simplemente Van diciendo esto Hay guerras Y se ponen a dar conferencias Sobre Siria El Medio Oriente Y todo lo demás Al final terminarán Sabiendo más De geopolítica Que de teología Bueno Y os perseguirán Y os entregarán A las sinagogas Lo está diciendo ¿Por qué a las sinagogas? ¿Por qué? Porque está anticipándole A los mismos apóstoles Y no solo apóstoles Sino a los judíos De la iglesia primitiva La del primer siglo Y la del segundo también La del segundo siglo Lo que les iba a pasar Ellos ya allí En el siglo I y II Ya tenían persecuciones Ya eran perseguidos Nos escriben Y nos hablan De esto De esto que está En este versículo Que acabo de leer Que se traicionan Entre padres Hijos Familiares Compañeros de trabajo Nos hablan de esto Como si esto fuera propio Del final de los De los tiempos No No es propio Del final de los tiempos Es propio de la historia Si han habido Grandes traiciones A lo largo de la historia Entre Entre familiares Entre ministros Traiciones Que la han pagado Con 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 Siendo debollados En la guillotina Quemados Crucificados Desmembrados Esto es historia Le pasó al mismo Pueblo hebreo A la iglesia Juvia A la iglesia cristiana De los dos primeros siglos Y posteriores Por supuesto Entonces Para que Cristo está hablando De eso Es que lo está diciendo Y fíjense Lo que se dice ahora Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras almas No Yo soy salvo Yo no tengo nada Que ganar No Eso no se dice aquí Si eres paciente Y tu amor No se enfría Y perseveras Lograrás entrar Si 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 Eso está dicho Esa misma historia Está contada En Mateo 24 La leo Versículo 12 Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Más Sin embargo El que persevera Hasta el fin Ese será salvo Es lo mismo Que se decía En Lucas Cuando decía Y escribió El evangelista Con tu paciencia Ganarás tu alma La salvarás Aquí también se dice Con otra frase El que persevere Hasta el fin Oh Es claro Es que a Jesús Le gustaba mucho Esto de perseverar Siempre lo decía Al que venciere Al que persevere No Yo soy salvo Yo soy seguidor de Calvino Bueno Seguidor de Calvino Te irás al infierno Con él Porque Jesús Y la Biblia enseñaron Otra cosa Otra cosa Enseñaron ellos El que persevere Si, si El que persevere Hasta el fin Como dijo Jesús En otras oportunidades Al que venciere Hasta el fin Mirad Yo he vencido Dijo Yo he vencido Y me he sentado Con mi padre Quien de ustedes Venza El que retenga Hasta el final Decía él El que permanezca Eso no les gusta Pero ese es el evangelio Claro Eso vacía las iglesias Y deja En los templos A los que son A los que son Este evangelio Será proclamado Proclamado Este evangelio Del reino Para testimonio En todas las naciones Entonces Vendrá el fin Entonces Esta es una de las señales Del fin de los tiempos Si Que el evangelio Que el evangelio Llegue al último rincón Si no al 100% Si Si Casi a una totalidad Del mundo El mundo sabrá Que existe un señor Que se llama Un hombre Que se llama Que es rey Que se llama Jesús Jesús Que es judío Que es israelita Si Él es israelita Es judío Cerca Cerca del final No sabemos el día Ni la hora Nadie que ponga Una fecha Un día Y una hora Y un mes Se le puede considerar Legítimo Legítimo No digo De momento Que no entra en el reino Pero por poco Entrará quemándose Si entra Porque se ha desviado Se ha extraviado Los profetas Se extravían Si, si Ya pondremos Un vídeo sobre esto Pero aquí Se está diciendo eso Se dice Será predicado Mejor proclamado Para testimonio Para que la gente sepa Y habrán muchos convertidos No muchos Pero lo habrá Habrán convertidos Y otra cosa más El Señor también Prohibió Que fuésemos Detrás de ellos ¿Por qué? Porque Este tipo de Predicación así Cuando no se centra Muy bien Y es equilibrada ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah, sí, sí, sí ¿Qué va a pasar? Suscitan Y excitan Los ánimos Las emociones De las personas De las masas Ignorantes Aburregadas La excitan, ¿no? Levantan la catatimia, ¿no? Y despiertan Sobre todo En las damas cristianas El Señor sabe Y nosotros sabemos Que Nietzsche Ni Hitler Ni siquiera Mahoma Ni Karl Marx Ni toda esta gente Ni los militares Ni Patton El general Patton Son un riesgo Para la fe No lo son ¿Cómo podrían serlo? No son de fe No son un riesgo Para la fe Porque no son de fe El riesgo es interno Siempre Siempre Nadie Desde afuera Puede amenazar La iglesia Ni puede acabar con ella Ni exterminarla Ni extraviarla Por causa de las cuales El camino de la verdad Será blasfema Muchos seguirán Sus disoluciones ¿Cuáles disoluciones? Pues la que predican Estos señores Estos señores Que cuando le preguntaron Sobre el libro de la vida Lo único que hizo fue ¡Ah! ¡Bah! Todos morimos con algún pecado Esa es una respuesta Es la respuesta De un Elías De un Eliseo De un Mikeas De un Amos De un Jeremías De un Ezequiel De un David Esa es la respuesta De un Pablo De un Pedro No es más que la respuesta De un Patán ¡Bah! También cuando habló Del adulterio ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, dijo Dijo Bueno Adulteraste No pasa nada Con pedir perdón Ya está Porque la salvación Como que no se pierde Pues mira El adulterio Puede perder A un hermano convertido Si lo hace Lo hace Lo hace Y hay quienes No se han podido Recuperar de ahí Me parece mentira Que digamos Que tenemos tantos años En el Evangelio Pues no hemos visto nada Y cuando se le preguntó Sobre los tatuajes Bueno Respondió diciendo Bueno Con tal de que no tengas Muchos tatuajes Sino Poquita cosa En el cuerpo No se deben llevar tatuajes Cuando el Señor Lo prohibió En el Antiguo Testamento No lo prohibió Porque los hebreos Fueran Incrédulos Sino con el vivir En la presencia De Dios Porque en el cuerpo Humano No se debe Tatuar Absolutamente nada No se deben hacer Rascuños Porque eso ofende a Dios Dios no hizo el cuerpo Para eso Es un principio Universal Y eterno En el cuerpo No se debe Debe llevar tatuado Absolutamente nada Porque es una degradación Del ser humano Es una completa degradación No se puede llevar Tatuada Ni siquiera la Biblia La Biblia Se lleva tatuada En el alma Y la mente Y el corazón Que es donde no la tienen No se puede Agradar al Señor Con figuras ¿Sabes? ¿Cuántas personas Murieron ahogadas? ¿Eh? Por algunos reformadores Porque simplemente No creían En el bautismo De niños Y esa es una De las últimas pifias Que has cometido Ay No No hablemos mal De los De los hermanos Que bautizan niños Lo hacen Porque creen Que la salvación Se empieza Obteniendo allí Y si Siguen así Toda su vida Creyendo eso Se perderán Porque el bautismo De niños No salva Por más protestante O evangélico Que quiera ser Esa persona ¿Cuántos de nuestros hermanos Murieron ahogados Con piedras Amarradas Al cuello En los lagos suizos ¿Eh? Para que vengas tú A decir que no ha habido Persona más grande Que esta Cuando pronunciabas Calvino Pues este es el caso Que estamos viendo ¿No? Y a veces También como esta persona Tratan de Legitimizar Su ministerio Y su predicación Citando A grandes líderes De la historia Este mismo señor Citaba a la madre Teresa Como una gran cosa ¿Ah? Como una gran cosa ¿Sabe este señor? ¿Quién es la madre Teresa? Lo que hizo Y lo que no hizo Es que no hay un asesor Al lado de él Que se lo diga Le diga Oiga hermano Por favor No vuelva a repetir esto No diga eso Porque esta persona No es de Dios Es que la madre Teresa Se congregaba En una iglesia evangélica Y predicaba del señor Entonces ¿Para qué la nombras En el púlpito? ¿Para qué? Honra al señor O a los hombres Y al papa Que era lo que hacía Y eso era quizás Lo menos malo Que hacía No, baila en hombra ¿No? Como una gran cosa Y los hermanitos Menos mal Que son completamente Ignorantes Que no saben Qué hacer con eso Con esa información Que le dan Que le dan Bueno Salen del templo De la congregación Y Olvidan eso Que se dijo Tratan de Legitimizar Su ministerio Simplemente Nombrando a otros Personajes históricos O importantes ¿No? Como quien Se arrima Al lado de alguien Famoso Para sacarse la foto Este mismo señor Que ha dicho esto De que Jesús Viene en septiembre No hace otra cosa Más que alabar Al papa Evangélico Nuestro ¿No? Que yo soy bautista Del sur De la convención Del sur No pierde oportunidad Para felicitarlo A este hombre A este hombre Que ha hecho Lo que ha hecho Ahora Recientemente Con los mormones Pero que se sentaba Con el papa pedófilo Por horas a hablar Si El que murió El papa pedófilo Porque defendía La pedofilia La escondía La escondía La tapaba La tapaba No hacía nada Por evitarla ¿Eh? Por evitarla Llenó Llenó el mundo De pedófilos Cada vez más Cada vez más Contribuyó con ella Y luego ha dicho Ha dicho Un gran evangelista Un gran hombre De moral Moral Un pedófilo moral Un hombre que protege La pedofilia Que no hizo nada ¿Eh? Y este gran evangelista Al cual tú felicitas Siempre Se sentaba con él Se sentaba con el papa Allí en el Vaticano ¿Eh? Con el papa pedófilo La pedofilia vaticana ¿Eh? Claro Lo nombra Nombra a este gran evangelista Porque eso Arrimarse a A figuras destacadas Pues da también prestigio Ah no Felicita Mira que bien habla Dios mío Pero que haces Serás juzgado por esto Tú y todos nosotros Por estas cosas Eso no puede ser Eso es un hombre de Dios Es un profeta Ay como estuviera aquí Miqueas O Elías O Eliseo ¿Eh? Hombres como Como ellos O como El Bautista O Pablo Ya nos hubieran cortado La cabeza A todos Claro Van jugando Con el mundo ¿No? O como ha hecho Recientemente ¿No? El decálogo Que tenía en contra De los mormones Fuera ¿Por qué? Porque los mormones Son buena gente ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí Eso es así Y también tratan De Estas personas De legitimizar Su ministerio Hablando Del tiempo del fin Como hemos leído aquí Diciendo que el tiempo Está cerca Sí Hablando del tiempo del fin Los demonios Y todo esto Que hay que hablar Y hay que estudiar De eso sí Hay que estudiar Y leer Y saber ¿Eh? Manteniendo un equilibrio Con otros temas Como el de la santidad Pero la santidad La verdadera No diciéndole A las hermanas Hermanitas Si les agradece Por favor Que no trae Que no usen pantalón No, hombre No, eso no ¿Qué haces? Se habrán reído Claro, es que Hace Las conferencias Y los sermones De manera muy amena ¿No? Con alguna anécdota Algún chistito Esto Nombrando Incitando A María la Virgen Por aquí La otra Virgen Por allá Y cositas ¿No? Y entonces Eso es muy ameno Uf Amigo Eso atrae mucho Sí, sí Sí A ver Que haga todo eso En un púlpito En algunos púlpitos Menonitas Que lo haga A ver Lo bajan al momento Que habla Sí, sí Muchos de ellos Muchos de ellos Como está haciendo este señor Tratan de legitimizar Su ministerio Creando conflictos Inexistentes Sí Conflictos Inexistentes Donde se ponen De víctimas Ay, qué víctima soy Cómo se meten conmigo Me quieren desprestigiar Me han malentendido Sí, sí Sí, profeta Miqueas Sí, bautista El bautista Sí, sí Sí, Jeremías Ah, Jeremías Nada menos Sí, Elías Pobrecito Bien Hoy vamos a hablar De las trompetas Del apocalipsis El rapto La resurrección Porque hemos visto En internet Que hay una persona Que le ha puesto fecha A la venida del señor Ha dicho en septiembre No, lo ha dicho Lo ha dicho Sí, sí, sí De manera clara Está ahí Eso no es algo Que hay que discutir Lo dijo En septiembre Viene el señor Aunque después En ese comunicado Trata de Trata de rectificar Al final no rectifica Porque se reafirma Lo sigue diciendo En septiembre Solo que esta vez Dice que no sabe Cuál septiembre No lo sabe Si este El otro El otro O el otro Bueno Lo cual Lo cual hace Su error Todavía Mucho más grave Porque doctrinalmente Teológicamente Está perdido Este hombre Está perdido La venida del reino Y de su propia venida Entonces dice Como fue en los días De Noé Así también serán En los días Del hijo del hombre Repetimos Como fue en los días De Noé Así también será En los días Del hijo Del hombre Comían Bebían Se casaban Se casaban Y se daban En casamiento Hasta el día En que Entró Noé En el arca Y vino el diluvio Y los destruyó Y los destruyó A todos Si si Asimismo Como sucedió En los días Del hombre Si el señor Dice eso Siempre están Diciendo Cuando venga El señor Todos estaremos Sufriendo Una gran Persecución Y si estamos Sufriendo Una gran Persecución Que habrá Habrá una persecución Si la habrá Pero hay que ver Cómo va a ser eso Si eso es general Parcial Local Universal O qué Lo cierto es que El señor Siempre apeló A esta situación Lo dijo Lo dijo Como en los días De Noé Como eran los días De Noé Comer Beber Plantar Trabajar Edificar Viajar Dios me ha bendecido Pues lo voy a hacer Me voy Baja Guay Manita No No es cierto No es cierto Jesús lo advirtió Como en los días De Noé Ustedes estarán Comiendo Bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Etcétera Plantando Trabajando Proyectando Etcétera Jesús lo advirtió Por algo Él conoce muy bien A los creyentes En la iglesia Al ser humano En general Pero a los creyentes Como son Y después Lo dijo Dijo En los 28 Asimismo Como sucedió En los días De Noé Comían Bebían Compraban Vendían Plantaban Edificaban Más el día En que Lot Salió De Sodoma Llovió Del cielo Fuego Fuego Lo dice Y azufre Azufre Y los destruyó A todos Así será El día En que el Hijo Del Hombre Se manifieste Manifieste Parausía Manifestación Visible No escondida No una resurrección Que nadie ve Una avenida Invisible Eso lo inventaron A mediados Del siglo XIX El famoso Darville Sigo leyendo Mirad por vosotros Mismos No el pastor Ora por mí Mi familia Y todos Nosotros oramos Los unos por los otros La doctrina De mi pastor Y mi iglesia No son momentos De eso Cada quien Tiene que mirar Y lo vamos a demostrar También ahora Acto seguido Por sí mismo Jesús lo dice Mira por ti mismo Y si lo complementamos Este versículo Con otros Tienes que mirar Por ti mismo En cuanto a la doctrina En primer lugar Que sea la correcta Y en segundo lugar Por tu vida moral Tu santidad Eso que acabamos de leer De la afloja tuercas El que debilita la ley Ni una jota Ni una tilde Como es pequeño Eso no tiene importancia Que para no pasa nada Aquí Calvino Nos va a introducir A todos En el reino De los cielos No En el mundo occidental Poca cosa A pesar de la crisis El señor Lo dijo Bien claro Mirad por vosotros Mismos Que vuestros corazones No se llenen de Y no se carguen De glotonería Porque es algo Que podrán hacer Con entera Y total facilidad Y dice más Y embriaguez Embriaguez Sí, sí Que tu corazón No se llene El alcohol El alcohol Mira que bonito El vinito Cuantos bebedores Alcohólicos Hay en la iglesia Y son los que dirigen La iglesia Madre mía Han perdido Todo discernimiento Por eso tienen Rabo de paja En Mateo 25 Las vírgenes Sensatas Y las vírgenes Insensatas Esta historia Unida también A otras Que corroboran A esta De Mateo 25 Enseñan Un par de cosas Muy importantes Mirad por vosotros Mismos Y las cinco Vírgenes Prudentes Les dijeron No es posible Yo no puedo Velar por ti Yo no puedo Mirar por ti Yo no puedo Enderezar tu doctrina Ni yo puedo En este momento Ya Cuando ya tenemos El evento De la segunda Venida aquí Yo no puedo Hacer nada Por ti Yo no te puedo salvar Yo no puedo Abrirte las cabezas El cerebro Y meterte La ley de Dios Ahora Ya los pantalones Ceñidos Los usaste Ya el libro De la vida Lo destrozaste Ya el libro De hebreos También lo destrozaste Y así Ya fuiste Alabando Al papa Del Vaticano Y al papa De Estados Unidos De Dallas O de Texas Ya Ya Eso lo hiciste Ya No hay tiempo Para corregir Y entonces Que dice la Biblia Ya fueron Ellos fueron Ellos fueron Al templo Las cinco insensatas Buscando al pastor El pastor A lo mejor Estaba también Allí ¿Quién lo vería? Apurado o no Pastor ¿Qué hacemos? El señor está ahí Está a las puertas A las puertas Ahí está la señal Mire, mire La luna El sol Las estrellas Se están cayendo Las estrellas ¿Eh? Todo está rojo Negro Es la venida del señor Ya lo sabemos Está aquí ¿Y qué pasó? Jesús No se pudo Hacer nada Las cinco Sensatas Entraron En ese momento Y en ese momento Regresaron Corriendo Las insensatas Pero la puerta Justo Se cierra Amigo ¿Y el señor Que dice? Una cosa muy triste Apartados de mí El señor No va a venir Con un ramo De flores Como les gusta creer Como les están Haciendo creer A cientos Y miles De creyentes Que están siendo Engañados No Vendrá con la espada La espada Fulgurante De fuego En juicio Como cuando Quiso entrar Así en el templo Lo demostró Menos mal Que no se le acercó Nadie ¿No? Porque Cualquiera Que hubiese tocado Muy fuerte La fortaleza física De Jesús Es única ¿Eh? Piénsese Que él fue Engendrado Por el altísimo No es cualquier Espermatozoide Amigo Bueno Si no No hubiese resistido Los dolores Del gexemaní Y La flagelación Y La cruz Eso no lo aguanta Todo junto Nadie Y Y Aquella Casa nueva Era su delicia Su delicia Y A mitad de camino Le dijo al otro No Vete tú Yo me regreso Yo me regreso A mi casa Mis cortinas Si Si Como dice Ese predicador Mis cortinas Mi alfombra Ay Mi casa Mi casa ¿Y qué pasó? Allí se quemó No entró No entró No entró No entró Porque estaba Muy apegada Eh Apegada Ay mi Sodoma Querida Si Si Y sigo leyendo O releyendo El versículo 11 Y habrá Y habrá Grandes terremotos Y en diferentes lugares Hambres y pestilencias Y habrá Terror Y grandes señales Del cielo Habrá terror Es interesante Esta palabra Terror Porque es la misma Que se usa En el capítulo 10 De Hebreos Para decir Que horrenda cosa Es caer en las manos Del Dios vivo Para aquellos Que dejan Los caminos Del Señor O sustituyen A Jesús Por 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 otros dioses Por otras cosas Sin dejar a Jesús Que es lo que pasó En el antiguo testamento Pero ese no es Nuestro tema Aquí Ya hay un video Colgado Que lo explica Todo Esa palabra Aquí Habrá Terror Es la misma Que se usa Allí en Hebreos Para hablar De lo Terrible Que van a ser Esos días Que de momento No los tenemos Aquí esos días Esos días de terror Que se mencionan Aquí Para el final Para el final De los tiempos No están No están Todavía aquí Bueno Pero dice Y habrá Horror Y grandes señales Del cielo Esto También ha ocurrido Ha ocurrido Durante la historia Pero sobre todo Esto Esto que está En esta parte Del versículo Si que va a ocurrir Hacia el final De los tiempos Ciencia A que Aunque Estas cosas Han estado Presente En la historia Se van a intensificar De manera Muy notable Hacia el final De los tiempos Hacia el final De los tiempos Cuando Jesús Venga Y justo Justo En el evento Mismo De la Danidad Del Señor Que puede Tomar Unos minutos Pero justo Allí Estas cosas Señales En los cielos Se va a intensificar Muchísimo Y Seguimos leyendo El versículo 12 Pero antes De todas Estas cosas Os echarán mano Lo dice El mismo versículo Lo dice Antes Antes de las guerras Antes de las pestes Antes de estas cosas Y antes de que estas cosas Se intensifiquen Hacia el final De los tiempos Os echarán mano Versículo 7 Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos Y en diferentes lugares Mateo 24 Ahora Versículo 8 Y todo esto Será principio De dolores Eso Que le pasó A los judíos A la iglesia Judía Cristiano Judía De los primeros siglos A eso El mismo señor Lo califica De principio De dolores Y han venido A decirnos ahora Que no Que el principio De dolores Son estas lunas Rojas Otros dicen Que es Alguna otra cosa Por allí No Principio de dolores Los principios De dolores Ya los dejamos Hace tiempo atrás No Las cosas Como son Amigo Porque es que si no terminamos Viendo lo que estamos viendo ahora Como este señor Que dice Cualquier cosa que sale por su boca Eso dice Y claro La congregación Como explicamos En el video anterior Va por catatimia Como va por catatimia Lo acepta todo Porque los hermanitos No saben Que hacer con esa información Que se les da No la pueden Rumear Simplemente La tragan Entera Y se lo creen A muchos Se engañarán Claro Por eso engañan a muchos Porque no tienen interés En la verdad No la tienen No la tienen Y todo esto Será principio de dolores Y viene una cláusula En el versículo 9 Entonces Claro Lo explica Va a explicar Va a seguir explicando Que es eso De guerras Rumores de guerras Terremotos Hambres Y dice Y dice Entonces Se entregarán O se entregarán A tribulación Principio de dolores Y tribulación Ellos ya la tuvieron Eso fue dicho Para ellos Y la han tenido Toda la historia Hasta hoy en día Entregarán Entregarán a tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa De mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Los unos a los otros Y unos a los otros Se aborrecerán Lo que pasó Lo que pasó Y lo que ha pasado Lo que ha pasado En la historia Ya estaba dicho allí Cuando el Señor Hablaba en Lucas 21 De la sinagoga Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Eso no está dicho Sino para ellos allí Y una gran cantidad De falsos profetas Que se han levantado A través de la historia Pero nosotros No vamos a dar Clases de historia ¿A qué? ¿Eh? El pastor Tiene que hacerlo Si lo dejan claro Pero se han levantado Cientos de profetas Ahora mismo Casi se puede señalar Con el dedo A todos los que son falsos En este momento Porque se les nota Se les ve el rabo de paja Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos No, los políticos No engañan Son los que están En los púlbitos Ahora Y sobre todo Los que dicen Que tienen una revelación De Dios Que se les ha aparecido En el cuarto Y todo este tipo de cosas Y los hermanos Lo creen Gustosamente Como gustosamente Les encanta ver A los hermanos Los Simpson Claro Tienen el cerebro Totalmente adormecido No pueden discernir No tienen ética Ninguna ¿Eh? En Mateo 25 Las vírgenes sensatas Y las vírgenes insensatas Esta historia Unida también A otras Que corroboran A esta De Mateo 25 Enseñan Un par de cosas Muy importantes Ellas estaban Las diez Juntas Las diez Estaban esperando El evento Si, si Sabían Sabían No les tomó En ese sentido De sorpresa No Estaban Vestidas De manera Apropiada Si Para el evento Que era la segunda venida Del Señor Habían tomado Sus lámparas Habían tomado Los utensilios Necesarios Para el evento Que era la venida Y es la venida Del Señor Las diez Escabecearon Durmieron Durmieron Sin embargo Habían Cinco Prudentes Que De alguna manera A pesar De que Se adormecieron Velaban Velaban Vamos a ver En qué Y habían Cinco Que no Estaban Juntas Y Muy cerca Del lugar Donde Se efectuaba La boda En el recinto En aquel lugar No sé Qué palabra Usar Estaban allí Todas juntas Esperando Lo mismo Y qué pasó El Señor Vino El Señor Vino Vino Y qué pasó En ese momento Ellas se dieron Cuenta Con un tiempo De antelación Muy breve Pero pudieron Saberlo Algo que está Reflejado También En Apocalipsis Para la venida Del Señor En aquel día Se dieron cuenta De que el Señor La venida Estaba ahí El evento Ya se estaba Presentando Y ellas Despertaron Y se dieron cuenta Pero las cinco Insensatas Se dieron cuenta De que algo Algo raro Pasa No me siento bien Estoy sintiendo Instintivamente Lo sintieron Es decir Espiritualmente Se dieron cuenta Sí Y le dijeron A la vecina Oye Ora por mí Oye Dame aceite Velar por vosotros Mismos Mirar por vosotros Mismos Sí Y las cinco Vírgenes Prudentes Les dijeron No es posible Yo no puedo Velar por ti Yo no puedo Mirar por ti Yo no puedo Enderezar tu doctrina Ni yo puedo En este momento Ya Cuando ya tenemos El evento De la segunda Venida aquí Yo no puedo Hacer nada Por ti Yo no te puedo Salvar Yo no puedo Abrirte las cabezas El cerebro Y meterte En la ley De Dios Ahora Ya los pantalones Ceñidos Los usaste Ya el libro De la vida Lo destrozaste Ya el libro De hebreos También lo destrozaste Y así Ya fuiste Alabando Al papa Del Vaticano Y al papa De Estados Unidos De Dallas O de Texas Ya Ya eso lo hiciste Ya Ya no hay tiempo Para corregir Y entonces Que dice la vida Ellas fueron Ellas fueron Ellas fueron al templo Las cinco insensatas Buscando al pastor El pastor A lo mejor estaba también Allí ¿Quién lo vería? Apurado o no Pastor ¿Qué hacemos? El Señor está ahí Está a las puertas A las puertas Ahí está la señal Mire, mire La luna El sol Las estrellas Se están cayendo Las estrellas ¿Eh? Todo está rojo Negro Es la venida del Señor Ya lo sabemos Está aquí Y qué pasó No se pudo hacer nada Las cinco sensatas Entraron en ese momento Y en ese momento Regresaron corriendo Las insensatas Pero la puerta justo Se cierra, amigo Y el Señor ¿Qué dice? Una cosa muy triste Apartados de mí Eso Quizás Un hebraísmo Propio Como nuestros Como nuestros Modismos Es el Señor Diciéndoles No quiero saber Nada de ustedes Sí Eso es muy duro Eso es muy duro No quiero saber Nada de ustedes ¿Por qué? Ah El versículo lo dice Sí El pasaje dice Porque nunca Se convirtieron No creyeron a Calvino Salvo Siempre salvo El Señor No dijo eso El Señor dijo Velad No estaban preparadas Lo dijo Él lo dijo Léase Mateo Mateo 25 El Señor Lo dice allí Mateo 25 Pero mientras Ellas iban A comprar Él vino Vino el esposo Y las que estaban En fe No Las que estaban preparadas Así Que si debilitas La ley No entrarán Y tú te haces Corresponsable Con ellos Y ellos se hacen Corresponsables Con todas estas Vacas sagradas Estarán juntitos Primero en el infierno Y después en el lago de fuego No superarán No superarán El juicio del Señor Siempre dicen Siempre dicen Tengo 50 años En el Evangelio Soy líder Y yo sé Que Los que no se salven Van al trono Serán juzgados En el trono blanco El gran trono blanco En el día Que se abran los libros El juicio final Cuando haya pasado Todo Cuando estemos de cara A la eternidad Después del milenio Claro No necesariamente Estas Estas cinco vírgenes Insensatas Estaban Con las sensatas Fueron juzgadas Juntas Eh No se han dado cuenta De eso Estaban juntas Dios no les dijo A las insensatas Bueno Ustedes tienen que esperar El juicio final No El gran trono blanco Esperen por ahí Pongan Arrímense a la esquina No No les dijo eso Allí mismo Las condenó Que es lo mismo De Mateo 7 21 23 Ellos Ellos En el juicio Que se les estaba haciendo Allí en Mateo 7 Aquellos de Nunca os conocía Hacedores sin ley Ellos Están Están pretendiendo Entrar en ese momento Porque están En ese momento Con las vírgenes Seguramente Con las vírgenes Sensatas Y las insensatas Y a estos También se les dice Nunca os conocí Fuera 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 El Señor No va a venir Con un ramo de flores Como les gusta creer Como les están haciendo Creer A cientos y miles De creyentes Que están siendo Engañados No Vendrá con la espada La espada Fulgurante De fuego En juicio Como cuando Quiso entrar así En el templo Lo demostró Menos mal Que no se le acercó Nadie Porque Cualquiera que hubiese Tocado Muy fuerte La fortaleza física De Jesús Es única Piénsese Que él fue engendrado Por el Altísimo No es cualquier Espermatozoide Amigo Bueno Si no No hubiese resistido Los dolores Del gexemaní Y la flagelación Y la cruz Eso no lo aguanta Todo junto Nadie Así pues Que todo esto Lo hemos Lo hemos traído A colación Lo hemos puesto aquí Sobre la mesa Por lo que se decía En Lucas 21 Mirad también Por vosotros mismos La doctrina Y tu vida personal No Solo él quisiera La voluntad Del señor Esto dentro Dentro de su trabajo Y el animal Y el animal Y el animal Ya no se puede Zafar No se puede Soltar No puede Escapar De esa situación Velad Pues En todo Tiempo Para que Seáis tenidos Por dignos De escapar De todas Estas cosas Que vendrán Y de estar De pie Delante Del hijo Del hombre De Jesús Mismo El señor No hace esta advertencia En vano Esta advertencia No es para los ateos Ni es para los incrédulos Ni para Hitler Ni para Nietzsche Ni para Mahoma Ni para Carlos Marx Ni para el general Patton Ni para No Es para los que estamos En el púlpito Enseñando Los que están En los púlpitos Y en las iglesias Diciendo que son Grandes Profetas de Dios Y contando su conversión La conversión De casi todos Ha sido una cosa Extraordinaria Pero entiéndase Que en el desarrollo De la vida cristiana A lo largo de 40, 60 y 70 años Los hombres de Dios Y los creyentes Se extravían Fácilmente Fácilmente La Biblia está llena De eso Salomón es un ejemplo Pero no hablaremos De él David por Así que antes Habíamos visto Una señal De su pronto De su regreso De su regreso De que estamos En el tiempo De su De su pronta Venida Que era Que el evangelio Sería predicado En toda la tierra Y aquí tenemos Algo más también Y es Como los días De Noé Entonces La iglesia Los creyentes En general Estaremos pasando Unos Una situación Y otros otra El señor Advirtió mucho Mucho Sobre esto De que no Nos dejáramos Enfriar Por la Bonanza De nuestra sociedad Moderna Industrializada Esto de comer Plantar Edificar Claro En Mateo 24 El señor Menciona Estas dos cosas También En Mateo No solo En Lucas En Mateo 24 También Pero agrega Algo más Dice Acordados De la mujer De Lot La mujer De Lot Ah bueno Si Se convirtió En estatua De sal Claro Porque ella A ella Le costaba Desprenderse De Sodoma Le costaba Estaba muy a gusto Allí No Hacía Como dice El otro Es que claro Hacía Solo cosa De dos meses Que había puesto Cortinas nuevas Muebles nuevos Y una alfombra nueva Y aquella Casa nueva Era su delicia Su delicia Y A mitad De camino Le dijo Al Ot No Vete tú Yo me regreso Yo me regreso A mi casa Mis cortinas Si Si Como dice Ese predicador Mis cortinas Mi alfombra Ay Mi casa Mi casa Y que pasó Allí se quemó No entró No entró No entró Porque estaba Muy apegada Eh Apegada Ay Mi Sodoma Querida Si Si Allí Con las damas De la ciudad No Las tertulias El café El café De las tardes Si Como querían Que hiciera yo En el templo Si Café De las tardes Café Ningga Nada A tomarlo En casa Bueno Pues así es Aquí Así serán Pero Hay algo más Hay otras señales Otras señales Iremos al libro De los tesalonicenses Y allí Y allí En tesalonicenses 4 El apóstol Pablo Que está hablando Desde la venida Del Señor A aquellos hermanos En el capítulo 5 En el capítulo 5 Empiezo leyendo El versículo 1 Dice Pero acerca De los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad Hermanos De que yo os escriba Porque vosotros Sabéis Perfectamente Que el día del Señor El día del Señor El que es visible Claro El que es visible El de la séptima trompeta De Apocalipsis Bueno El de la séptima trompeta A todos lados No hay dos séptimas trompetas Vendrá 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 Aquí Me parece Que el vocablo No es parousia Me parece Si mal no recuerdo Es otro vocablo Que habla Y pone el énfasis La faceta En el En Más bien En el traslado Viniendo Como quien dice El Señor Viniendo Visiblemente Pero en el proceso De venir El traslado Exactamente eso Pero visible No solo la presencia Sino el traslado Dice El Señor El día del Señor Vendrá Así como ladrón En la noche Y cuando digan Que Paz y seguridad Esa es otra señal Pero está Tan cerca Del evento mismo Que cuando digan eso No habrá tiempo Pasará lo mismo Que con las cinco Vírgenes insensatas Que salieron corriendo A arreglar el problema Ahora si Ahora si Vamos a hacerlo Las cinco Vírgenes insensatas Si si Ahora si Ahora si voy a llorar Ahora si me voy a quitar Los pantalones Ahora Ahora si que voy No voy a más A desafiar El nombre escrito En el libro de la vida Ahora si Ahora si que voy a obedecer Ahora si que No hay tiempo No hay tiempo Cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Esa es otra señal Pero Está tan cerca De la Del evento De la venida Del Señor Que No podrás hacer nada No No significa Paz y seguridad Como Como la han puesto Ahora No en todos lados El Señor De Estados Unidos Paz y seguridad Ponen al de Francia Paz y seguridad Ponen al de Poragüe Este versículo No se refiere a eso así Se refiere a una paz Y una seguridad De carácter Universal En este momento Tenemos más de 120 Guerras en el mundo Amigo Mucho más Pero bueno Yo bajo la cota Para que nadie Diga nada Más de 120 Guerras en el mundo Tenemos Paz y seguridad No Aquí Lo que está dicho En primera de Tesalonicenses 5 Es una paz y seguridad Dicho por un gran líder Mundial Y en el sentido Universal Después de una guerra Eso se dice Después de una guerra Importante Los acuerdos de paz Que se logran En el mundo entero Estará relacionado Con el anticristo Y el sistema Que traiga Y todo lo demás Bueno Esa es otra señal Es otra señal Y estas que si son señales De los últimos tiempos Como hemos dicho Los días de Noé Como los días de Lot La mujer de Lot El retardo Que el Señor Siempre aseguró Que habría en su venida Así como este versículo Leído aquí Y algunas cosas más Ha de unirse Esas señales Estas señales Para Propiamente El final El final de los tiempos Ha de unirse A las otras señales Aquello de los terremotos Las guerras Las pistas Las hambre Que se intensifican Y es verdad En este momento Los terremotos Se intensifican Estamos Viendo Como El mar Pareciera Que fuera a dejar Su cuenca Es decir Se sale de su cuenca Se sale de su curso Invade la costa El mar ¿Eh? Los terremotos Los volcanes Son muy frecuentes En todas partes del mundo Tiemblan todos los días En todas partes del mundo ¿Eh? Y mucho Y tiemblan mucho Las pestes Las guerras ¿Eh? Entonces Tenemos guerras Y tenemos paz ¿Cómo se puede entender esto? Esto se puede entender De la siguiente manera Hermanos Miren El Señor Jesús Le habló a siete iglesias Las de Asia ¿Verdad? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno En la Biblia Encontramos ayuda Para saber Más o menos Más o menos ¿Cómo va a ser todo esto? Aunque en la medida Que se vayan desarrollando Se vayan desarrollando Los acontecimientos Y vayan sucediendo cosas Y se irá sabiendo claramente Por ejemplo En el libro de Apocalipsis Todos conocemos Estos versículos Estos capítulos Del 2 al 3 ¿No? Donde están Las siete iglesias De Asia Estas siete iglesias De Asia Son iglesias Históricas Existieron La condición En la que ellas Estaban Es una condición Que está descrita aquí Lo que el Señor Jesús Dice de cada una De ellas Eso era Era así como Estaban ellas Si lo que dice Aparte de que puedan Representar A la iglesia cristiana A través de la historia Y al final De los tiempos Bueno ¿Y qué leemos De estas iglesias? ¿Qué leemos? Bueno Vemos por ejemplo Que la iglesia de Esmirna Era una iglesia Sufrida Perseguida De hecho El Señor les dice Algunos de ustedes Morirán Algunos de ustedes Si La iglesia de Esmirna Esa es la iglesia de Esmirna Estaba perseguida Y algunos de ellos Encarcelados Y otros Morían Sí Después tenemos La otra iglesia La iglesia de Pérgamo Me parece ¿No? Que es la iglesia Donde estaba el trono De Satanás Nada menos ¿No? O sea Estaba el trono De Satanás Y Y había por allí En estas iglesias Judíos Que realmente no lo eran Lo que más tarde A lo mejor Se llamó Evionistas O judíos Evionistas Que no era otra cosa Que me parece Si mal no recuerdo Que judaizantes Bueno Contra los que Pablo Luchó mucho Y Pedro también Bueno La iglesia Donde estaba El trono De Satanás ¿No? Eran iglesias Perseguidas Iglesias Que tenían Una gran oposición Pobres Pobres Algunas de ellas El Señor se los dice Yo conozco Tu pobreza Pero eres rico Pero tenemos Otras iglesias Como la de la Odisea Eran iglesias Cuya existencia Era simultánea Iglesias Iglesias que existieron En forma simultánea Al mismo tiempo La iglesia de la Odisea Sin embargo No padecía De estas cosas Al contrario Una iglesia Próspera Laos dique Saben que significa ¿No? La iglesia La iglesia De los derechos Los derechos del pueblo Vaya Así mismo Así se traduce Derechos del pueblo ¿No? La de hoy La democrática A mi me dan pulpito Porque yo Yo vivimos En una democracia Y yo quiero pulpito ¿Para qué? Para cantar A mi el Señor Anoche me dijo Que yo sería Un gran cantante Todos van así ¿No? Cuando son jóvenes Bueno Puede causar risa Pero los hay con 40 Y 50 años Que hacen lo mismo Sí, sí Y se ponen a predicar Del cantar De los cantares Cosa que no había oído En mi vida En los dos continentes Donde he estado Bueno Guardo silencio Guardo silencio Bueno La iglesia de la odisea La osdique La iglesia de los derechos Del pueblo ¿No? La democrática Donde todos son iguales Y unos son más iguales Que otros Sí, sí Y era una iglesia Realmente próspera Sin ninguna necesidad De nada De nada No la tenía ¿No? No sabían que se No sabían que se iban a perder Como no le abrieran La puerta al Señor Yo estoy a la puerta Y llamo Estaba afuera No digan que Bueno No pasa nada Como el Señor Les dice eso Debe ser que Salvo Siempre salvo Lo que pasa es que No van a recibir recompensas Yo me conozco El Evangelio Después de 45 años De pastor O de diáconos Ignorantes A la octava potencia Amigo No El Señor El Señor está afuera Y los va a vomitar Les está anticipando El futuro Como no cambien Como no se arrepientan Te vomito Sí, sí, sí El que destruya La iglesia de Dios Dios le destruirá a él Sí, sí Bueno Está a la puerta Está tocando A ver quién se arrepiente De ellos El Señor los tiene en cuenta Y los ama Pero ellos han de hacer algo Para poder entrar Si no Serán vomitados Vomitados Lo peor que hay Lo peor que hay Es un vómito Bueno La iglesia de la odisea Estaba muy bien Estaba muy bien Hay otras que Ni lo uno ni lo otro Como la de Sardis Una iglesia muerta ¿No? Aquella del libro de la vida Y las vestiduras blancas ¿No? Que estaba a casa sagrada Cuando le preguntaron Oye, mira ahí Y el libro de la vida Las vestiduras blancas No pasa nada Todos morimos Con algún pecado Perfecto Nadie Afloja las tuercas Claro Claro Va aflojando las tuercas Siempre que puede Las afloja Y después se quejan Ay, atentan Contra mi ministerio No Nadie atenta Seguramente Te estarán llamando La atención Porque claro Como las mujeres Por catatimia Te van siguiendo Los que estamos afuera Vemos el peligro Ojo que yo Soy bastante grande Ya no tengo nada Que buscar en ningún lado Con 62 años Hijos fuera Y nietos Que nadie se piense Que yo estoy Ahora ya Estoy en esto Desde los 20 años Que yo estoy buscando algo No, no busco nada Busco decir la verdad Entonces En aquel tiempo Habían iglesias Que eran perseguidas Y otras Que eran muy Muy prósperas Y no eran perseguidas Porque claro Tenemos la La noción De que La persecución De la iglesia cristiana En los primeros siglos Uy terrible Fue una persecución Universal Universal Y extensiva En todos sitios No, no La persecución A la iglesia primitiva No fue universal Era local Regional Y temporal En algunos sitios Se daba una persecución En un sitio Y después se daba En otro Y después se daba En otro A lo mejor Por un espacio De tiempo Había una persecución Que era casi universal Y por mucho tiempo Pero no Era una Una Persecución Así como a veces Creemos Universal Y permanente No No fue así Las iglesias de Asia Eran muy variadas Muy variadas Así será cuando el Señor Venga Habrá de todo Bueno Lo estamos teniendo ahora Nosotros aquí Estamos muy bien Los cristianos Por lo general Estamos muy bien En Occidente ¿No? Con algunas excepciones Pero Los nuestros hermanos Que están en el Medio Oriente En África Y en Asia Están viviendo La gran tribulación ¿No lo sabías? Les están cortando El cuello A sus hijos Los están ahogando A cristianos De corte evangélico Mientras estos aquí Van de vacas Van de vacas sagradas Aflojando las leyes Aflojando Debilitándolo todo Lo que pueden Con pantalones femeninos Y vengas a lucirse Y a mostrar el cuerpo Hombres y mujeres Ellos allí Sus hijos Los ven morir Quemados Ahogados Por su fe en Cristo Ajá Ajá Como Como los Como los reformadores Entre ellos calvinistas O calvinos Ahogando En los lagos suizos Como ya dijimos Y mucho no queremos decir Para que nos vengan a decir Estos calvinistas Que Dios creó el pecado Claro El diablo está contento Con él Con los calvinistas El diablo está contento Porque dice Dice el diablo Diciendo Oye es verdad Dios fue el que creó el pecado Por eso yo estoy aquí Quemándome Con rabo Feo Con cuernos Con un tenedor Un tridente Todo rojo Feo ¿Por qué? Porque Dios creó el pecado Y yo estoy en pecado Bueno Hermanos Lean la Biblia Tal cual se la encuentran Grabaremos otro vídeo Para seguir viendo Esto de la venida del Señor Esto de la venida del Señor Volveremos a primera y segunda De Tesalonicense Les digo una cosa Visto lo visto Lean la Biblia Y créanla Tal cual se la encuentran Si un versículo dice Que tu nombre Puede ser borrado Del libro de la vida Es porque puede ser borrado No le estés creyendo A Arminio Ni a Calvino Ni a Arminio Ni a Agustín Créele más bien A muchos padres de la iglesia Los padres de la iglesia Discípulos de los apóstoles Los discípulos de primera línea Crée la Biblia Como te la encuentras Si un versículo en la Biblia Dice Dice Que será grande El que cumpla Haga Y enseñe la ley Créelo Créelo Si la Biblia dice Que si nuestra justicia No es mayor Que la de los fariseos Si la Biblia dice eso Créelo Créelo Y actúa en consecuencia Actúa en consecuencia Si la Biblia dice Porque los que una vez cayeron No pueden ser renovados A arrepentimiento Créelo Y créelo Que eso es así Que se puede caer De la fe y de la gracia Que el libro de Hebreos En ningún solo sitio Habla de adulterio Ni del trago Ni de bebidas Ese no es el pecado Del que se habla En el libro de Hebreos Es más No se habla de ninguno Ni ninguno Sino De no tener a Jesús Como el centro De nuestra vida Si la Biblia dice Eso, créelo No le creas A las vacas sagradas Que te vas a perder Con ellos ¿Eh? Lee la Biblia Por cierto Lee Reina Valera Reina Valera Sí, sí De momento Reina Valera Todavía Sea por una razón O sea por otra O por otra No hay una traducción Que la supere Porque quiero que sepas Y no te lo puedo explicar aquí Que hay traducciones De esas que son muy buenas Pero tienen un rabito de paja Donde en algún comentario A pie de página No creen en la Los traductores No creen en la Deidad de Cristo ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y las nombramos La Biblia de Jerusalén La Nácar Columbo La Biblia de sociedades bíblicas De tal sitio y tal No A Jorritu No lo engaña nadie ¿Eh? Así que yo sé Lo que te digo Lee la Biblia Y créela Como te la encuentras Y que sea Reina Valera Y todo aquel Como estos doctores De Bolivia De Bolivia En Sudamérica Que han Han querido Hacer trizas Dicen ellos La Reina Valera Y que alguno de ellos Lo está pagando caro Todo el que niegue A Reina Valera No lo escuches Son apóstatas Disfrazados Sí Mírate los vídeos nuestros Que ahí lo denunciamos Y hacemos la exégesis Que el Señor te bendiga Estamos acercándonos al final Pero no sabemos el día Ni la hora Y si alguien te lo dice Ponlo en cuarentena A ese pastor Ponlo en cuarentena Ponlo en cuarentena A ver cómo reacciona Si reconoce su error O se reafirma Lo cual lo coloca Como un verdadero Como un verdadero extraviado Balaam Tenemos un profeta Balaam Un Salomón Ahora empezó bien Y terminó mal Que el Señor te bendiga Abuso de todo tipo Social Laboral La injusticia Laboral Social Eso es guerra Amigo Somos nosotros Dejen a Dios tranquilo Dios no va a evitar La guerra Porque no puede ir En contra de las decisiones Que toman los hombres Entiéndanlo bien Así que los calvinistas Se equivocan Se equivocan Los irrelevantes Son los que no Los que no Los que hacen a Dios Culpable De todo Y Satanás Riendose Contento El diablo Con ellos Porque claro Le dan la razón al diablo El diablo mismo dice Si es verdad Es verdad Lo que dicen los calvinistas Estos señores Estas vacas sagradas Es verdad Dios Ha creado El pecado Por eso yo estoy Como estoy Quemándome Feo Como estoy Con cuernos Y rabo No puedo ser Bello Bonito Guapo Este termina Se los dice El que agregue El que agregue Yo le agrego Las plagas Ay no Salvo Siempre salvo No Salvo Siempre salvo No Tú eres responsable De copiar Mi palabra La que inspire En mis hombres En mis profetas En mis escritores Tú has de ser responsable De copiarla Y transmitirla A las otras generaciones futuras Bien Tal cual la inspire Y si tú quitas algo también Yo quitaré tu nombre Del libro de la vida No, no Eso no puede ser No, no Salvo Siempre salvo Es que Si es verdad La Biblia dice Que puede borrar Si, si Puede borrar Pero No puede pasar Por encima De lo que Calvino dijo Calvino Y la salvación Está por encima Pero amigo Pero que hacemos Con lo que Jesús dijo No, ese es un ateo Ah, si Si Estas mismas Estas mismas Vacas sagradas Son las que después Alaban A Gandhi En el púlpito Lo hacen Lo nombran Como un gran personaje Al Dalai Lama A la Madre Teresa Al Lao Tse Y a un montón De personajes históricos Orientados Y orientalistas Hombres Hombres Todos impíos Que hablan mal Del Señor No tienen Una buena Imagen Un buen concepto Del Señor Jesús Si Y sin embargo Los nombramos En el púlpito Hombres Que no predican A Jesús Hombres Que no hablan De la Deidad De Jesús Hombres Que ellos mismos Como el Dalai Lama Se pone como Dios Usurpando el puesto De nuestro Señor Eso Lo van Lo van Van a ser juzgados Por eso En el día del juicio Todos estos Que han subido Al púlpito Y no han hecho Más que darle Fama A estos Hombres orientales Impíos Repito Que tienen su lado Oscuro No, no, no No sirve decir Que todos tenemos Un lado oscuro Porque hay muchos hermanos Que no lo tienen No los pueden acusar Estamos en estos tiempos Hermano Lee la Biblia Versículo por versículo El texto No estés leyendo Tantos libros Por ahí Porque ya sabes Ya ves lo que pasa Lee la Biblia La Biblia Texto por texto Versículo por versículo Créela tal cual está Créela tal cual está No te dejes llevar Por tantas personas Que hablan de la venida Del Señor Tenemos que hablar Más de otra cosa Es del sermón del monte La santidad Y la persona de Jesús La persona de Jesús Y vivirla Y vivirla Y apartarse del mundo Eso es lo primero Lo primero es eso Después se habla un poquito De la guerra espiritual Que sí que tenemos Y de la venida del Señor La venida del Señor Sí No Este hombre es mentiroso Y parece mentira Y cómo le siguen Y lo defienden Y salen por ahí Diciendo Todos somos como él No Hay muchos hermanos Que no mienten Hay muchos hermanos Que no son perversos Ni adulteran Ni fornican Ni roban Y conozco a muchos También por ahí Que son fieles Y han muerto Como verdaderos santos Santurrones Porque si los santurrones No entran en el reino No va a entrar nadie No va a entrar nadie Así que no No todos somos como estos Bueno Lee la Biblia Reina Valera Tal cual te la encuentras Tal cual te la encuentras Y obedécela Y ojo Ojo con estas vacas sagradas Porque no todas van a entrar Ni la mayoría va a entrar Y se van a ir al infierno Con todo esto Que les escuchan Y estos miembros de iglesia Que le hacen caso Y a estas vacas sagradas Y dejan su dinero allí Porque ellos viven Y comen O pipa a la mente Y felicitan al Papa Y todo esto Es un miembro De un infierno Los padres están persiguiendo Muchas gracias Gracias por ver el video